Mi amor, mi amor, mi amor, es imposible seguir viviendo así, de esta manera te siento respirar junto a mi cuerpo y no te puedo amar cuanto quisiera Mi amor, mi amor, mi amor, la luz me asusta y debo descubrir que te has marchado prefiero continuar en la peñumbra prefiero imaginar que te has quedado Mi gran amor, no puedo más arrancame la vida, pero no me dejes más Mi gran amor, no puedo más me muero entre tus brazos y me muero si no estás Amor, 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 no te detengas No dejes de besarme ni un instante Si faltas de mis brazos un segundo Es un segundo menos para amarte Mi amor, mi amor, mi amor, mi gran locura no puedo más No puedo respirar cuando me besas Y luego si faltan tus caricias Me ahogan en la peñumbra Me ahogan en el dolor y en la tristeza Mi gran amor, mi gran amor, no puedo más No puedo más Arrándome la vida, pero no me dejes más Mi gran amor, no puedo más Me muero entre tus brazos Me muero entre tus brazos Y me muero si no estás Arrándome la vida, pero no me dejes más Mi gran amor, mi gran amor, no puedo más